Señor, amor Desnudemos de frío A la sol Señor, que sentimos Es todo por ti Tu serás Solo se desatenta No queda Sin dejar que algo empiece En la finalidad Condicionar lo hecho a algo de su lugar Oh Mucha vez No conmigo Calor Coquitando En el tercero De visita Comisión La condición Seré Sintimedia Voy a dar En la ciudad Y no tener La piel de signorina Solo Vida Sintimedia Voy a dar Oh 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 Queda esa que no lo he dado a tu amor de mí Queda esa que no lo he dado a tu amor de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video